Pues vamos al tema, vamos a un tema delicado, un tema muy complicado, no sé, no, o sea, cuando me lo contaste, tardé, tardé un poco en procesar, ya que busqué la información de lo que Daniel Río Lobos estaba publicando, entendí un poco el contexto, yo entendí lo que está sucediendo aquí. Sí, Daniel Río Lobos, lo pongo en pantalla, no sé si mucha gente lo conoce, pero Daniel fue integrante de la Academia Bicentenario, donde ganó Esmeralda Ugalde. Daniel Río Lobos salta a la luz pública, todo esto es muy importante que lo entendamos, salta a la luz pública por dos razones, viene de una familia de músicos, ¿no? Daniel Río Lobos, de los Río Lobos, o sea, su familia se había dedicado a la música y hay una publicación cuando él tiene 16 años, que es el nuevo novio en aquel momento de Juan Gabriel. Así es que como conocemos a Daniel, a través de estas dos cosas, y finalmente luego gana, digo gana. Que se hizo un escandalazo en aquel momento porque pues era menor de edad y Juan Gabriel, fue ahí cuando le sacaron eso de que oiga y usted es gay. Es cierto. Y entonces él dijo, pues lo que se ve no se pregunta. Claro. Y entonces se hizo un escandalote, pues sobre todo porque era menor de edad, ¿no? 16. Hasta lo andaban acusando de abuso a mi Juanga. O sea, sí. ¿No lo acusaron? Pues es que a ver, esto, o sea, esto es Luis de Llano Sasha. Ajá. Esto es Luis de Llano Sasha. Este, nada más que Juan Gabriel como siempre fue tan simpático y a la gente le calla muy bien y dejaron pasar muchas cosas. Claro, seguramente el del Ministerio Público se sabía las de querida y todas estas y dijo, no, a mi Juanga no me lo tocan. A mí, por ejemplo, me sorprende que, que de, de este, de Juan Gabriel, la gente nunca le cuestionó las cuestiones, las cosas políticas. Las cosas políticas. Entonces, por ejemplo, ahora acaban de casi linchar a Luisito Comunica, pero pues si Juan Gabriel fue un aliado del PRI, ahí hizo muchas cosas para que el PRI siguiera y en el poder. Pero bueno, ese es otro tema, pero el caso es que a Juan Gabriel le pasaron muchas cosas por, este, de alguna manera la gente le perdonó muchas cosas. Una de ellas fue la relación sentimental que tuvo con Daniel Río Lobos, que pasado los años lo sabemos. Daniel Río Lobos a los 16 años tenía una relación con Juan Gabriel. Luego concursa en la academia y hace como tres años, sí, como en plena pandemia, te acuerdas que tuvo un altercado con una mujer trans a la que agredió físicamente y verbalmente. Lo fueron a internar a una clínica de rehabilitación, ¿no? Sí. En diciembre pasado, Daniel Río Lobos publica que quiso, quisieron asesinarlo. No, todo esto es importante, todos estos antecedentes es importante para entender un poco de quién estamos hablando también. Hay que ser justos. Él es el personaje público Daniel Río Lobos. Ok, dicho lo anterior, ahora vamos con lo que publicó a partir de las 3 de la mañana de este día. Desde ahí, a ver, ¿quién publica mensajes trascendentes, fuertes, denuncias públicas a las 3 de la mañana? Desde ahí estamos como en un... Alguien que acaba de llegar del antro, ¿no? Ajá, exacto. Sí, alguien que está llegando... Fiesta. Correcto. Correcto. Y publicó que Magda Rodríguez, la exproductora de hoy, voy a poner la foto de Magda para los que no la conocieron, que ya murió, ¿no? Magda Rodríguez había asesinado a su mamá, ¿no? Esas fueron las palabras que utilizó en sus tweets. Posteriormente, esta mañana, ha estado publicando más tweets y dice, me preguntan los medios de comunicación que si Magda mató a mi madre. La respuesta es sí. Y ahora su hermana y su hinche hija asquerosa manejan el programa hoy. Que Dios las perdone. Hashtag asesinas. Le pregunto a un usuario, ¿por qué lo dices? ¿Qué le hicieron? Estando en la academia, mi madre sufrió un paro cardíaco. No fue atendida a tiempo por rating. Gracias a eso, mi mamá quedó en estado vegetal y ocho meses hasta que murió. Yo sí recuerdo aquel episodio de la academia donde la señora se siente mal y tienen que llamar a los paramédicos. Pero él está culpando a la producción. ¿Pero no la dejaron salir del programa? ¿O por qué dice que la señora no estaba en la academia? Estaba... En el público, en la audiencia. Exacto, podían llevarla a algún hospital, obviamente. Pues sí, exacto. Qué fuerte. Bueno, luego dice... También tengo que contar las verdades oscuras del programa hoy. Por ejemplo, me pidieron de diez mil dólares por ir a cantar. Y tú crees que después de que Magda producer mató a mi mamá, ¿aún les voy a pagar? Las perras pagan. Hashtag Andrea Rodríguez. Vida por vida, vida por vida, asesina. Esa es una declaración muy fuerte. O sea, está diciendo que no cobran por tener invitados. O sea, le cobran al invitado. Ajá. Dice que cobran diez mil dólares si tú quieres ir a cantar. Que a él le pidieron diez mil dólares. Si no eres famoso, obvio, ¿no? Si no eres Gloria Trevi y no eres estos personajes que traen rating. Sí, claro, porque no le van a cobrar. Ajá. Luego dice, les prometo que muy pronto sabrán toda la porquería que hay detrás del show, programa hoy, venga la alegría y todos esos programas de mierda no reciben si no les pagas. Y sin duda alguna, muchos nombres saldrán a la luz. ¿Ok? Hay que recalcar que él ya mostró en otras capturas que Andy Escalona ya lo bloqueó de las redes sociales después de lo que ha estado publicando. No antes, ¿eh? Está bloqueado a partir de esta mañana. Daniel Río Lobos, ah, bueno, Adis Tuñón, conductora de De Primera Mano, entra en la conversación y le dice, Daniel Río Lobos ha sufrido mucho desde el acoso de los medios cuando su cercanía a Juan Gabriel. Pues no cercanía a mi Adis. Relación. La muerte de su abuela y su madre en plena participación de la academia. Yo le tengo a precio sincero y me preocupa lo que lo llevó a escribir contra Magda Rodríguez. Ella no puede responder ya. Y Adis tiene un punto. Está hablando de alguien que ya no puede defenderse. Pero pues están su hija y su hermana para defender su memoria. Exacto. Daniel Río Lobos le contesta, mi querida Adis, tú me conoces desde los 16 años y siempre he intentado salir adelante. A Magda le, ¿no? Que a mí me metió a la academia Roberto Romagnoli. Porque todo es un fraude y está arreglado y por eso su nefasta hija me odia. O sea, esa es la verdad. Ok, aquí terminamos este tema de Daniel Magda. Ok. Daniel Magda Rodríguez, ¿qué opinas respecto a lo que estamos? Porque esto es un tema delicadísimo, Jesús. Fuertísimo, fuertísimo. Acusar a alguien de matar a tu madre. Pues necesitas pruebas. Y necesitas hacerlo en los tribunales, no en las redes. No en Twitter. No. No en Twitter. Ahora, está adelantando que va a haber un libro. Viene un libro. Viene un libro donde por lo visto va a ensuciar la reputación de mucha gente porque dice voy a sacar muchos nombres y voy a decir, ¿no? Él nunca ha aceptado que tuvo una relación con Juan Gabriel, ¿no? Personas allegadas a él. Claro. Como Carlos Alberto. Exacto. Lo han dicho. Que lo vivieron. Que lo vivieron. Y que lo vieron. Claro. Pero él jamás lo ha aceptado. O sea, a lo mejor en ese libro por fin lo aceptan. Pues ahí te va. Porque no solo Magda Rodríguez fue el tema de conversación del exacadémico Daniel Río Lobos. También se fue contra Pati Chapoy. Ok. Vale, aquí va. Generas pura... Chapoy, Pati. Eres una hipócrita y mala persona. Dios te perdone y te queme a fuego lento. Gracias por bloquearme en tu hincha televisora. No te creas Raúl Velasco, tu mentor, que también era un asco. Pero tú eres el asco del espectáculo. No, también le tiró a Raúl Velasco, el asco. Ah, sí es cierto. A Raúl Velasco y a este y a Pati, ¿no? Pero es que se contradice. Dios te perdone y te queme a fuego lento. O sea, ¿te va a perdonar o te va a quemar? Es que aparte lleva meses escribiendo mensajes aparentemente cuestiones religiosas y al mismo tiempo la gente le está mandando el día de hoy capturas, diciéndole pues tú, o sea, en estos meses que él les dice Dios te bendiga a todo mundo, también en el privado, les dice cosas muy feas a la gente que le... Que está bloqueando, dicen aquí en el chat. ¿Está qué? Bloqueando gente. Sí, claro, por eso lo está haciendo. Ahora, acá vienen más mensajes, ¿ok? Dice, la señora Chapoy Pati me ha bloqueado por años por órdenes de Raúl Velasco. Una vez mi abuelo... Pero si Raúl Velasco ya se murió hace... O sea, no, ni siquiera le tocó Raúl Velasco. ¿Hace cuántos años ya se murió? No, pues como 20 o algo así. Sí, o sea, como 13, 14. O sea, cuando él andaba ya en la farándula, Raúl Velasco ya estaba retirado. Retirado y luego se murió como en el 2009, ¿no? 2008, 2009, por ahí. La señora Chapoy me ha bloqueado por años por órdenes de Raúl Velasco. Una vez mi abuelo le dio un cachetadón en vivo porque Raúl era un soberbio y todo porque mi papá participó en valores juveniles y el señor Velasco lo prohibió. Luego de eso, la Chapoy, que aún era gata de Velasco, nos vetó a todos los riolobos y me incluyo. He perdido espacio en Venga la Alegría y hoy, y siempre me lo niegan y me piden dinero para ir. Que se vayan a la que los parió, esa es la verdad y en mi libro lo contaré. Y bueno, ya por último, de estas bellezas que he escrito esta mañana, dice, Una vez Juan Gabriel me contó que Chapoy fue llorando a pedirle una entrevista. Alberto Obvio le dijo que no y desde ahí la señora se ardió. Dos años después en Guadalajara conocí a Chava Mejía y por dos millones de dólares compuso el maestro Abrázame Muy Fuerte. La Chapoy, mira, es que es... ¿Qué tiene que ver, Abrázame Muy Fuerte, con la entrevista de la Chapoy? Nada, nada, pero espérate, mira, acaba de hablar bien de Juan Gabriel y le dice hasta maestro. Siguiente tuit dice esto, la Chapoy es una enviada del mal al igual que Juan Gabriel. Ajá. Ok, entonces, fíjate cómo en cada tuit es como si estuviera fragmentado. Un tuit lo escribe a alguien, otro tuit lo escribe a otra personalidad de él. Sí, en una le hace reverencia al maestro. En otra le dice que es un enviado del mal. Claro. Dice, la Chapoy es una enviada del mal y al igual que Juan Gabriel, todo lo contaré en mi próximo libro. Diré todo lo que pasó entre nosotros y sabrán por qué me expreso así. Todo es un complot y lo revelaré próximamente. Híjole.